El tema de la hora es el aumento de las dietas en el Senado, votado a mano alzada. Estamos con uno de los senadores firmantes del proyecto, el senador Pablo Blanco, de la UCR y de la Provincia de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes, senador. Cristina lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, imaginarás, senador, que tiene un impacto muy complejo en la sociedad, que se hayan aumentado de esta manera la dieta, los senadores. ¿De qué manera lo puede justificar? Sí, por ahí debería tener un impacto que el vocero presidencial gane exactamente lo mismo que el senador. La verdad que yo no sé por qué sorprende tanto cuando hay distintos organismos del Estado. Empresas del Estado, bancos del Estado, ASCIN, ADUAN. Bueno, pero si critica el ascenso del vocero, la crítica no es hacer lo mismo, supongo. Sí, la verdad que es un tema que se viene discutiendo hace bastante tiempo en el Senado, porque realmente solamente quien vive a más de mil kilómetros o mil kilómetros de la Ciudad de Tierra del Fuego de Buenos Aires tiene que trasladar todas las semanas a Buenos Aires y se da cuenta de lo que significa estar viviendo acá. Entonces, bueno, es la realidad. Había muchos senadores que los ingresos no le daban para poder venir y permanecer en la Ciudad de Buenos Aires a regresar a su carrera. Esto fue lo que se analizó y la mayoría decidió tomar esta decisión. A ver, Senador, supongo que usted es consciente de lo que se está aumentando en las paritarias, que los porcentajes son mucho menores, que no hay un marco de razonabilidad entre el incremento que ustedes se han votado a sí mismos y los incrementos salariales que está teniendo la mayoría de la población. Entonces, esto es como un cachetazo a la sociedad. Bueno, puede que usted, lo que diga, tenga razón, pero bueno, es la decisión que tomó la mayoría de senador en este sentido, creímos que era una... Claro, que no les importa a ustedes. Lo que entiendo es que yo tengo razón, pero a ustedes no les importa, digamos. No, no, perdón, perdón, perdón. Bajo ningún punto de vista yo digo que no me importa lo que usted diga. Bajo ningún punto de vista. Yo le falto a otro tema. Así que bueno, bajo ningún punto de vista no estoy diciendo que no me importa lo que usted diga. Lo que yo digo es que la realidad de muchos, de muchos, inclusive de muchos que se opusieron y que plantearon la situación, es esta y la decisión que tomó la mayoría, que puede no ser simpática, es esta. Y bueno, es esta realidad, señora. Lamentablemente era así. Yo sé que no es muy simpático cuando hay un montón de gente sin trabajo, cuando hay un montón de gente, ocupados que cobran muy poco, pero creo que la solución no pasa a librar trabajo. Y cuando en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, empresas del Estado, bancos públicos, hay unas remuneraciones que superan en muchas veces, en muchas veces, a un senador nacional, que no es el portero de la Casa de Gobierno, que no es el portero de una oficina cualquiera. Es un senador de la Nación. Y representa al pueblo de las provincias. Eso me parece que acá debe haber, también, independientemente de lo monetario, también respecto a la jerarquía. El presidente acaba de postear, así se maneja la casta. Sí, posteó, como siempre, con cosas que no son ciertas. Porque no son los únicos siete senadores de la Libertad Baza quienes votaron en el contra, eran senadores del bloque de la Unión Cívica Radical, eran senadores, otros senadores que votaron en el contra. Entonces, una vez más, el presidente tiene esa habilidad de decir por fin lo que no es cierto. Claro, pero acá me parece que lo anecdótico no es si solo votaron en contra a los siete senadores de la Libertad Baza, es que claramente hay senadores que no creen que esté bien este aumentazo que se mandaron, senador. El que no cree que está, señora periodista, el que no cree que está bien, no lo ha acompañado, pero sí lo va a cobrar. Ahora, yo entiendo que, y estoy de acuerdo con usted, en que un funcionario público y un legislador, con la responsabilidad que tienen, deberían ser valorados en función de lo que hacen. Pero también entiendo que la sociedad está transitando un ajuste muy complejo y que tal vez la política, por una cuestión de ejemplaridad y de reconciliarse, luego de años de no rendir con resultados favorables para la realidad que todos vivimos, por ahí tenía la oportunidad de mostrar un ejemplo con su propio sacrificio. Esto se lo digo desde el sentido común, porque si no, se podría dedicar en el sector privado a ganar plata. Yo le voy a hacer una cosa, yo soy jubilado, y en mi pasividad yo gano mucho más de lo que gano haría como senador. Pero bueno, yo planteé en su momento la posibilidad de no percibir el dinero y percibir la jubilación, me dijeron que no era posible por eso. Pero bueno, puede ser que usted tenga razón, cada uno tiene su razón, yo respeto su opinión, creo que no le estamos faltando respeto a nadie, pero tampoco se puede hablar con la aliviandad, porque acá parece ser que si la única persona o cualquiera es que es todo bien, es el poder legislativo, sea los empleados, sea los legisladores, y siempre es mala palabra. Ahora, usted me está diciendo que usted cobra una jubilación más la dieta. No, 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 cobraría una jubilación, no, no puedo cobrar la jubilación. Ah, bien, bien. Ahora, lo que pasa es que usted me dice, puede que usted tenga razón, pero no va a cambiar esta decisión. Entonces, lo que yo tengo es la razón, pero usted tiene el privilegio, ¿me entiende? No, para mí no hay ningún privilegio. Y sí, porque la gente de a pie tiene que negociar el salario con sus empleadores, ¿y sabe quiénes somos sus empleadores, senador? Nosotros, nosotros le pagamos a usted. Entonces, usted no lo negocia con nosotros, que estamos tratando de llegar a fin de mes. A mí me va bien, no me voy a meter en el paquete, porque yo laburo un montón y me voy en el sector privado. Ahora, la gente que está, que lo votó, o que es la que le paga el sueldo, hoy está aceptando una situación difícil, y ve esto, ¿me entiende cómo se siente un ciudadano común? Sí, por supuesto que sí. Yo lo entiendo, un desocupado se debe sentir mucho peor. Y alguna vez hay que discutir, a muchos que hablan de que trabajan en el sector privado, pero resulta que la mayoría de los ingresos del sector privado son del sector público. Pero es una discusión que no viene en su momento. Como también, muchos de los que nos critican a través de los medios, son aquellos que cuando uno tiene que hacer campaña política y ir a difundir su propuesta, si no pone plata, no le abren el micrófono. Pero bueno, son discusiones para otro modo. Mire, senador, eso que usted acaba de mencionar sería corrupción. En mi caso personal, nunca en mi vida recibí una pauta política, por ejemplo. Y jamás, jamás metería el dinero en medio. Con lo cual, si usted tiene algún periodista que le pidió plata, denúncielo a la justicia. Se lo pido, por favor, porque mancha nuestra profesión. No, yo no mancho la profesión. No, yo le estoy diciendo, si un periodista a usted le pidió plata, denúncielo a la justicia. Porque si no es cómplice. Y si le pagó, ni le cuento. No, cobra la pauta, cobra la publicidad política. O sea, usted cree que las publicidades en las campañas políticas son gratis. Pero eso no justifica que lo que ustedes hicieron hoy, levantándose un 100% la dieta, esté bien, senador. Y le reitero, si hay un periodista que le pidió plata, denúncialo. Es corrupción, senador. No, no, yo no malinterpreto lo que diga, porque escúchelo. No, no lo malinterpreto. Yo tengo mucho respeto por usted. Y yo respeto lo que usted hace. Tengo un marido que hace política, senador. Sí, por supuesto, lo conozco. Lo conozco, lo conozco, lo conozco muy bien. Y considero que es una vocación a las que ustedes le tienen que rendir honor. Porque si quieren ganar dinero, me parece que hay que ir al mercado y al sector privado a ganar dinero. Pero en este momento del país, con un ajuste, no sé si es el ejemplo que conviene dar. Puede que no sea lo correcto. Mire, de todas maneras, le quiero agradecer por hablar y debatir sobre este tema y eventualmente defender su posición, senador. Porque son temas complejos y a veces muchos se esconden y no salen a hablar. Mire, yo lo que hago, lo hago convencido. Así que yo no me escondo atrás de no contestar, de no poner la cara. Como muchos que se oponen, pero cuando lleguen en el monumento a su cuenta bancaria, seguramente lo van a cobrar y lo van a disfrutar. Pero bueno, son modos de ver, son modos de vivir. Yo vivo de frente y siempre lo que digo es porque está simpático o no simpático, lo que hago es lo que hago. Sí, bueno, claramente aquí hay un divorcio enorme entre cómo lo ve usted y cómo lo ve la sociedad que es la que paga impuestos para que ustedes cobren sus sueldos. Esta es mi sensación. Le agradezco por estar con nosotros, señor. Yo le agradezco al consejo, a disposición. El senador Pablo Blanco de la UCR de Tierra del Fuego. El senador Pablo Blanco de la UCR 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 de la UCR.